¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este su canal de Amusia. Les saluda Manuel. Sean ustedes cordialmente invitados a suscribirse, dar like al video y dar clic en notificaciones para siempre estar enterados de lo que tenemos para todos ustedes aquí en el canal con mucha frecuencia. Pues ya saben, si les gusta el contenido que hacemos, agradecemos cualquier cooperación a través del súper. Gracias, ese corazoncito con el símbolo de dinero al lado de los likes. Muy bien, entremos en materia. A lo largo de sus últimos 10 años el Death Core pues ha tenido varias etapas. Muchos lo daban por muerto, de repente surgieron algunas propuestas interesantes como Infant Annihilator que eran sumamente extremas, pero se les tachaba mucho por no mostrar más que mucho efectismo, pocas cosas que llamaran realmente la atención y no ejecutaban en vivo al parecer. Creo que todavía siguen sin hacerlo. Bandas como Rings of Saturn trataron de llevar el Death Core más allá y con mucha técnica y ahorita están totalmente perdidos en el abismo. También tuvimos bandas como Lorna Shore que empezaron a desarrollar con las mismas bases clásicas una nueva propuesta extrema que de repente te incorporaba breakdowns atípicos, empezabas a escuchar elementos muy melódicos acompañados de cada día, guturalidades más intensas. De ahí salió Tom Barber que actualmente es el vocalista de Chelsea Green. Él estuvo en el anterior álbum que yo comenté, el anterior álbum Eternal Nightmare pues es un trabajo que te daba todo lo típico de esta banda. Se nota que las nuevas bandas con lo que están haciendo como pues digamos Shadow of Intent, etcétera, no los inspiran, no les... no están siguiendo esos pasos. En esta producción que sí es muy moderna, tenemos a Chelsea Green mostrándonos un álbum que hacen llamar Suffer in Hell y sale a través de One RPM. La banda de Salt Lake City promete que dentro de cuatro meses sale otro trabajo que se va a llamar Suffer in Heaven. Primero que nada tengo que decir que ese trabajo es sumamente corto, dura alrededor de unos 20, digo de 21, de 27 minutos más o menos y tiene 8 canciones. Si el otro trabajo va a tener la misma cantidad de canciones, mejor hubieran hecho un lanzamiento que fuera un solo álbum doble porque hicieron esperar mucho a sus seguidores para un trabajo que pues no tiene tantas rolas y si ahorita con el análisis que vamos a dar, nos vamos a dar cuenta que pues no es algo que yo esperaba que fuera así. El anterior trabajo no me parecía extraordinariamente bueno, pero me era aceptable. La banda en algún momento fue llegada, se llegó a llamar por los que gustaban burlarse de ellos, los llamaban, pues la sonora de Corera porque pues tenían tres guitarristas y sin embargo con tres guitarristas no producían la calidad sonora que bandas como Job for a Cowboy sí hacían. Bueno, ahora tienen parece que solamente un solo guitarrista. Con todo esto pues te darás cuenta que nunca les he tenido un aprecio fuera de que el nombre al cual hacen referencia, ¿no? Lo mejor que tiene esta banda sin lugar a dudas es el nombre que se refiere a ese método pues de tortura bastante común entre las pandillas del Reino Unido. Los constantes cambios que ha sufrido esta banda de integrantes pues los han llevado por caminos, la verdad, muy similares. O sea, no se ha visto beneficiar esta banda con cambios que hayan llevado a la banda en un camino totalmente o radicalmente diferente. Siempre se han sentido muy cómodos haciendo el mismo tipo de trabajo en el Dead Core que ellos hacen. Y hasta ahí es sorprendente porque actualmente no tienen un solo integrante original como ya dije aquí hay una incorporación de elementos melódicos y sinfónicos que pues ya son estándar en el Dead Core actual como lo es la salsa roja y la salsa verde en cualquier taquería. Tom Barber se puede unir tranquilamente a la larga lista de gritones, de guturales y de vocalistas salvajes que tiene el Dead Core actual pero si la música no tiene sustancias y la música no tiene elementos que sean más sorprendentes pues no tiene nada que lo respalde y eso pues complica las cosas. Lo excitante que puede ser una gran voz tiene sus límites. La participación que tiene en este álbum Trevor, el ya difunto Trevor de The Black Dahlia Murder es algo que se agradece. Se ve que la banda se divierte bastante con él como vocalista. Inclusive se nota que en la composición de dicha música que hicieron con él pues hay ciertos elementos de death metal melódico. Algunos de sus breakdowns que ellos trabajan están atípicos, están bien hechos pero digamos que es un álbum que no tiene sobresaltos. Cuando tú lo estás escuchando sientes que esto es el estándar para ellos. Es algo que ya te esperas. Es exactamente igual que abrir el tubo de la pasta de dientes que has estado usando a lo largo de los últimos 10 años porque es la marca que te gusta. Si ese es el tipo de metal, de deathcore, de música que a ti te gusta te están sirviendo un nuevo plato de lo mismo. Lo vas a disfrutar. Todo está bien ejecutado, todo está bien grabado, tiene buenas vocales, todo bien. Pero cuando tú estás viendo que hay bandas que están llevando el deathcore hacia campos un poquito más extremos, con mayores variaciones, más excitante su entrega en cuanto a las influencias que tienen cuando lo hacen en aspectos sinfónicos, lo hacen muy dramático y aquí está demasiado sutil. Pues te das cuenta que la banda pues debería de dar más. Es un trabajo corto, lo cual se agradece. Eso es lo único que le puedo ver positivo, pero simple y sencillamente contrario a lo que mi cuate Federico le encontró al trabajo que le divirtió, yo creo que es cuestión también de estados de ánimo. Yo no le encontré mucho atractivo a este. Le doy una calificación de 6. O sea, está así como que es en serio. Pasa de panzazo. A sus fans seguramente le va a gustar. Siempre hay gente que es, que ama la forma en que alguno de sus músicos toca, pero pues aquí siendo que la banda ha tenido tantos cambios y ya ni siquiera hay gente original en la banda, pues llama la atención, ¿no? Sí hay gente que ya tiene rato tocando en ella, ¿no? Pero pues llama la atención. 6 de calificación. Esperemos que el siguiente trabajo que se va a llamar Suffer in Heaven y que sale allá por marzo, creo, pues nos muestre algo mejor de parte de estos americanos de Salt Lake City. Escucha su primer álbum, Desolation of Eden, escúchalo. Y fuera de los aspectos de producción, de el tiempo, cómo va haciendo que maduren las producciones en cuanto al sonido con el que fueron producidos y mezclados, chécate y verás que no hay mucha diferencia. Hay muy poca. y son integrantes totalmente distintos. Debería de haber un avance. Bueno, los dejo amigos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.